En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre pretende ser Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley. Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a Él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en Él allí. Palabra del Señor. Tenemos, por un lado, la congruencia de Jesús, porque no nada más habla, sino que hace las obras de Dios, su comportamiento, los signos que hace, son elocuentes. Están hablando de quién viene, pero por otra parte tenemos la dureza del corazón de aquellos judíos que no creyeron en Él, aún viendo las obras. Como coloquialmente dicen algunos, estás viendo y no ves, es decir, estás viendo y no comprendes. Cuando hay un corazón duro, ese corazón duro está incapacitado para ver ciertas cosas. En este caso, para ver las obras de Dios. Cuando hay soberbia, cuando hay arrogancia, el corazón se endurece. Y aunque una persona te ame y quiera expresártelo, no lo vas a descubrir, porque ya está endurecido tu corazón. No es problema de Él, es problema de tu corazón. Así sucede también para con Dios. Si nuestro corazón está duro, Él puede hacer mil cosas en nuestra vida y nosotros podemos seguir comportándonos igual, sin conversión. Así que, en estos días ya, estamos casi entrando a la Semana Santa, dispongamos nuestro corazón, ablandémoslo, digamosle a Jesús, yo creo en ti, creo en tu salvación. Dame, Señor, la docilidad, la suavidad de corazón para convertirme a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.